¿Qué es el contactismo? Porque ya que tú lo googleas y te dice que es una religión, que es una secta, ¿no? No, 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 no va por ahí. ¿Y es eso? Porque eso lo dice Google. Entonces digo, ¿tú me puedes explicar qué es el contactismo? El contacto es el vínculo, la comunicación que hay entre el testigo, es decir, un ser humano, y seres provenientes de otras partes del universo. Ese es el contactado. Y el contactismo se le llamaría a aquellas personas que forman parte de esos grupos para estar recibiendo mensajes. Pero sí, a lo largo de la historia ha ocurrido que algunas de estas personas han creado grupos, grupos que han caído en el sectarismo y que lamentablemente ha lacerado, ha lastimado la casuística de los no identificados. Pero no, el contactado es eso, una persona común y corriente que de repente comienza a recibir mensajes a través de algo, a lo mejor de las plantas sagradas, a lo mejor de repente se amanece y ve a alguien en su recámara completamente distinto a él o a ella y que le comienza a hablar y le comienza a dar mensajes. Es las mil variantes. Y no solamente es una raza o esta otra raza a la que te puede estar contactando. No, pueden ser infinidad. Mira, siempre se dice que dentro del tema del contactismo no hay algo que pueda sustentar las historias. Y es cierto. Pero tenemos el testimonio de la persona. Y cuando te abocas a darle seguimiento a los testimonios de esas personas, cuando son los casos muy, muy importantes, te vas encontrando con ciertos temas, te vas encontrando con ciertas cosas que te ayudan para, dentro de esa carpeta de investigación, poner todos los elementos que has encontrado y entender que esto no es así de que, ah, fui a una nave y me traje un souvenir. Que eso sería lo mejor, ¿no? Imagínate traerte una pluma extraterrestre o traerte un botón extraterrestre. Digo, no sé, lo que tú quieras de allá. Pero el asunto es de que en el tema del contactismo no se le da seguimiento como debe de dársele por esto, por este tipo de pensamiento donde la gente piensa, donde la gente cree que no hay nada que pueda mantener viva una experiencia. Pero ahí realmente cuando ya los investigas, cuando ya los estudias, cuando ya ves el contexto en el que se mueve el contacto o el contactado, te das cuenta de que hay muchos elementos que te ayudan a entender de que esto es real, que es auténtico.